¡Escorpión! ¿Qué tal las fiestas, mis angelitos, escorpioncitos? Ustedes tuvieron un 20-21 de muchos contrastes. Y creo que a pesar de que la vida me les ha dado muy duro, con desilusiones, con enfrentazos que se han dado, en esas cositas donde se han puesto tercos de que el destino me les dice que no y ustedes dicen, pues, ¿por qué no? Y ahí van a seguir insistiendo en aquello que ya saben que me les va a hacer daño, pero ustedes lo quieren, y cuando escorpión quiere algo, lo tiene. Aunque creo que a estas alturas del partido, escorpión ya se dio cuenta que eso de que si lo quiere, lo tiene, no siempre puede ser así. ¿Por qué? Porque hay cosas que te hacen daño sencillamente, y el que tú las quieres, pues no significa que por ahí el universo vaya a permitir que lo tenga, porque no quiere que te hagas daño. El 20-21 transcurrió entre lo que querías hacer y lo que tenías que hacer, pero jamás en lo que tú necesitabas para ti. Siempre viendo por los demás, por lo que van a pensar los demás de ti, porque pues ya sabes, es que los escorpiones son malvados, son malos, malintencionados, malos hermanos, malos amigos, malos todo, entonces tú tienes que hacer lo que les conviene a los demás para que te vean bueno. Y esto sin duda, escorpión, yo creo que ha sido tu gran error. Eso de que son malos los escorpiones, pues no. Son malos porque a veces les dicen a las personas lo que no quieren oír las personas, aunque sea cierto, son malos porque en ocasiones se dan permiso de hacer cositas por ellos mismos y como tienen acostumbrado a todo el mundo a que van a hacer lo que los demás quieren para que luego no digan que son malos, pues ahí va escorpión. Y este año 20-22, si quieres de verdad salir adelante, pues ¿qué crees? También va a ser un año en el que vas a tener que mostrarte un poquito más egoísta, en el que vas a tener que ver más por ti y un poquito menos por los demás. Por supuesto que con esto no estoy diciendo que escorpión tenga que faltar a sus responsabilidades, no estoy diciendo que te tengas que volver el villano de la película, pero sí estoy diciendo que si tienes 10 pesos para comer y un amigo o un familiar te pide los 10 pesos, pues no se los puedes prestar, escorpión, que debes de hacerte un poquito más duro en ese sentido porque los signos de agua tienen mucho eso de estar dando todo el tiempo y reciben poco. Y después ahí los tengo todos deprimidos, llorando, porque las personas les fallaron, porque el día que ustedes reclamaron un favor que hicieron, pues me les dicen simple y sencillamente, yo no te pedí que lo hicieras. Oye, pero yo sufrí, yo, pues puse todo en la mesa para ti y ahora que yo necesito, bueno, yo no te obligué a nada, ¿eh? Tú me diste porque quisiste, hiciste porque quisiste, pero yo en ningún momento te pedí nada. Y ahí tenemos a nuestros escorpiones todos deprimidos. Este año 2022 hay que pensar más en ti, escorpión. Hay que tomarte tu tiempo para ver qué es lo que quieres tú, qué necesitas tú para ser feliz. Y ojo, ¿eh? No te estoy regañando que de esto va la energía del 2022 para la mayoría de los signos. Pero por supuesto hay signos que son un poquito más emocionales y a los que hay que jalarles un poquito más la orejita para que se saquen ese chip de yo soy bien malvado y tengo que hacer lo que todo el mundo quiere para que me vean como buena persona. Así es de que, escorpión, pues, en la medida que puedas dar este año 2022 adelante, pero que esto no signifique que tú vayas a tener necesidades o que vayas a tener carencias por darles a los demás. Ahora sí que entre mejor estés tú, va a ser más lo que vas a poder ayudar a tu familia, a tus amigos e incluso a tus compañeros de trabajo. El 2022 a los escorpiones les trae un montón de retos, sobre todo, mis angelitos, a nivel personal. No va a ser un año fácil definitivamente, pero difícil tampoco, mis ángeles, así que va a depender de ustedes, de las ganas que tengan de salir adelante y sobre todo de los dispuestos que estén a ser felices. Creo que si escorpión tiene disposición y las ganas de salir adelante, las cosas se les van a estar dando prácticamente de una manera casi mágica. Te cabe depender esto de las ganas y de la disposición que tengan ustedes para concretar esas metas que dejaron, pues, digamos que en stand-by, desde el 2019 hasta esta fecha, mis ángeles, porque creo que escorpión ha estado más ocupado con sus miedos al cambio, con sus miedos a las circunstancias que tiene alrededor, a lo que podría pasar, en lugar de concentrarse, no solamente en las cosas buenas que tiene a mano para continuar, sino en esas ideas que tienes por ahí muy latentes, que no te has atrevido a bajar a realidad, porque, pues, tienes miedo de fracasar, porque de repente crees que no vas a poder, pero créeme que el 2022 te va a dar las oportunidades que estás esperando, así es de que no pienses demasiado. Por supuesto, si vamos a invertir dineritos, si hay que investigar, por lógica. Ya sabes que, pues, estamos en una época donde el dinero no abunda y cuando esto sucede, pues, aumentan los estafadores, los vendedores de sueños, ese montón de gente que va por el mundo sin trabajar, pero sí viviendo de los demás. Así que, pues, únicamente, pues, tendríamos que tener algunas precauciones, pero ve sin miedo, porque todo te va a salir muy bien este año. Y eso lo vas a comenzar a sentir a partir del 15 de enero, que te vas a sentir muy bien física, mentalmente, y sobre todo espiritualmente, porque te vas a sentir muy acompañado. Los primeros seis meses del año yo creo que a Scorpio le va a ir muy bien. Ahora sí que en la medida de lo que quieran trabajar y de, sobre todo, la actitud que tengan para el 2022, las cosas les van a salir de maravilla. Sin embargo, a mitad del año, no sé, lo que viene a ser junio, julio y agosto, es posible que se les compliquen un poquito las cosas, aunque no deberían de tener demasiados problemas para salir adelante. Ahora sí que esos escorpiones que toman al toro por los cuernos, esos escorpiones que no van por ahí guardando los problemas hasta que se hacen montañas, no van a tener ningún problema. Sin embargo, los escorpiones que sí les guste aplazar de repente los problemas, esos que no quieren encarar para no tener problemas, sí es muy probable que tengan algunas situaciones de estrés. El consejo de la abuela, por favor, no me guarden problemas, lo que tengan que arreglar, arréglenlo en el momento y no permitan que este año crezca ningún problema. Sin embargo, ya en el último trimestre del 2022, los escorpiones van a estar conformes con todo lo que les sucedió en el año. Tal vez algunas desilusiones que van a empezar a tener lugar, como ya lo comenté, a mitad del año. Sin embargo, van a estar enteros y listos para recibir un 2023 con muy buena actitud. Es un año en el que pueden crecer en todos los sentidos, pero mis angelitos, como ya lo dije al principio de este video, hay que empezar por nosotros, a querernos mucho, a consentirnos y a ver cuáles son nuestras necesidades antes de comenzar a ver las de los demás. Y bueno, en cuestión de amores, pues va a ser un año en el que los escorpiones van a estar muy sensuales y van a estar atrayendo pues a las personas que les agraden sin mayor dificultad. Los que están casados, mucho cuidado con las infidelidades, mis ángeles, porque me pueden dejar irlo más por lo menos. En ocasiones yo no digo que no, los matrimonios entran en crisis, de repente estamos un poquito enfadados de la misma persona, de las actitudes que no logramos resolver. Sin embargo, más vale malo por conocido que bueno por conocer, mis ángeles y créanme que no quieren ver si yo tengo o no razón. Se puede llevar decepciones muy fuertes de esas personas que comienzan a verlas ustedes como el sol y terminan en una oscuridad total. Y lo peor del caso es que en esta oscuridad total podrían estar ustedes terriblemente solos por no cuidar lo que tienen en casa. Así que este 2022 por favor los escorpiones cuídense de ser infieles a sus parejas. En cuanto a los solteros bueno, los solteros mis angelitos ustedes son claros y directos. Eso sí, comienzan muy tímidos ellos. Pero al momento de que ya tienen confianza pues a veces se pasan en la claridad de sus palabras y esto mis angelitos podría estarme les asustando a esos motivos de sus pasiones y alegrías. Así es de que vamos a ser moderados en lo que vamos a decir y sobre todo no ser demasiado directos para que no me asusten a esas personas que ya me les están quitando el sueño. Fuera de esto creo que escorpión va a tener un año bastante agradable en cuestión de amores y pues no se les ven mayores dificultades salvo que sean infieles así que cuidadito con andar de cascos ligeros. Y bueno en cuestión de dinero mis angelitos con ustedes iba a aplicar aquello de que la vida es un patrón que nos paga lo que nosotros le pedimos. Si pactamos con la vida con un centavo pues es lo que nos van a pagar. Eso por ahí lo leí en algún libro alguna vez en este momento no me acuerdo en cuál pero viene de un libro esto y yo creo mis angelitos que hay que ponernos muy listos no solamente tener una actitud positiva ante el dinero también no me gasten en cosas que no necesitan y sobre todo mis angelitos el dinero va a fluir más este 2022 para ustedes si ya sé la economía la inflación sin embargo para ustedes sí que va a fluir el dinero el consejo de la abuela no me corran riesgos este 2022 si es que quieren un 2023 al que lleguen ustedes muy satisfechos porque me les fue bien económicamente mucho cuidado en dónde están invirtiendo con quién se asocian mucho cuidado con las compras que hacen sin que me les den garantías muy atentos en todo lo referente al dinero mis ángeles si es que quieren cerrarme bien el 2022 y sobre todo gozar de tranquilidad económica el 2022 no se me metan en problemas los escorpiones que anden con problemas con la justicia los escorpiones que estén en la política cuidadito porque todo lo que sea dinero para los escorpiones va a estar muy vigilado así es de que si no quieren andar en problemas de ningún tipo vamos a cuidarnos de qué nos vamos a cuidar pues una de no hacer cosas buenas que parezcan malas mis ángeles y dos de no tomar la puerta fácil mis angelitos el dinero se hace trabajando de esa manera tenemos la seguridad de que nadie no lo va a reclamar nadie no lo va a quitar y en ningún momento va a estar en duda nuestro prestigio así que a trabajar a portarnos bien y a cuidar muy bien en qué vamos a invertir y les puedo asegurar un muy buen 2022 en el tema de la salud para los escorpiones mis angelitos cuidado con las emociones y no solamente escorpiones también sus hermanos de agua piscis y cáncer no van a cantar malas rancheritas porque también van a estar de mírame y no me toques el manejo del estrés y el de sus emociones mis ángeles yo creo que va a ser lo más importante este 2022 porque cuando estamos ansiosos cuando estamos muy estresados pues aunque no nos gusten mis angelitos pues el cuerpo reacciona y de repente nos vemos con migrañas con diferentes problemas de salud y creo yo que el cuidar nuestras emociones va a ser crucial para este 2022 así que mis angelitos a buscar yoga meditación algún deporte clases de baile que se yo algo que me les ayude a quemar pues esa energía negativa que puedan traer y sobre todo a que estén de buen humor no me tomen decisiones en momentos de estrés porque van a ser muy malas y me les van a ocasionar problemas de todo tipo cualquier decisión que vayan a tomar háganlo cuando estén tranquilos otra cosa importante no se me sienten a comer estresados porque también pueden tener un incremento de peso bastante grande este 2022 por comer por ansiedad así que mis angelitos a buscar algo que hacer porque de eso va a depender que estén bien de salud fuera de esto pues no se les ven muchas cosas que vayan a estar mal para el 2022 pero sí mis angelitos recordemos que cuando traemos problemas de ansiedad y de estrés lo vemos reflejado no solamente físicamente en que nos sentimos fatigados también lo vemos en nuestra piel que a muchos de nosotros nos salen granitos en la cara lo vemos manifestado de muy diversas formas en nuestros cuerpos decir de que por favor mis ángeles un buen manejo de estrés y de emociones me les va a hacer mucho bien este año sí ya sé que no se pueden controlar que ustedes son geniosos que se enojan fácilmente pero mis angelitos si queremos gozar de una buena salud hay que trabajar en eso en el trabajo para los escorpiones viene un muy buen año estamos hablando de que va a ser un año lleno de sorpresas para los escorpiones voy a dejar para el final el general del 2022 ese video que les pongo casi siempre del intro de cómo nos va a ir en general a todos y por ahí comento yo el asunto de que este año va a ser de mucha comunicación la mayoría de las personas pues van a estar más dispuestos a tener amistades más dispuestos a hacer nuevas relaciones personales sentimentales pero creo que las profesionales van a ser muy importantes para escorpión es un año en el que por medio de tus amistades vas a poder alcanzar bastantes cosas así de que nada de quedarnos encerrados todo lo que sea trabajo hay que aceptarlo por supuesto sin meternos en problemas apegaditos a marco legal por aquello de que no nos gustan los ríos pero si va a ser un año agradable en cuestión de trabajo los que han estado esperando ascenso se les van a dar sin mucha dificultad los signos de agua van a estar muy bendecidos en este sentido porque pues van a estar llenos de ideas van a estar muy creativos y escorpión pues no es la excepción es un año en el que si tú quieres vas a progresar bastante a nivel profesional aunque claro esto va a depender de ti hay escorpiones que luego de repente dicen no es que a mí no me está yendo bien y cuando les hace uno la pregunta y qué haces pues nada me levanto a las 12 del día me doy un baño me siento en mi computadora me pongo a jugar pues por supuesto que no les va bien este año los escorpiones que trabajen van a tener un magnífico año en el que van a tener muchos progresos a nivel profesional así es de que si tú eres el escorpioncito y no es tu pareja ni tus hijos pues mis ángeles a ponernos guapos y a trabajar porque nos espera un gran año pero por supuesto que volvemos a lo mismo no depende únicamente de la actitud que tengamos nosotros también es de las ganas que le pongamos a querer salir adelante otra cosa importante para escorpión no es una novedad que yo les diga que escorpión es prácticamente un imán para las calumnias para los comentarios desagradables y este año pues no va a ser la excepción trata de no juntarte mucho con esas personas que tú sabes que te pueden meter en problemas más bien si las puedes evitar evítalas porque vas a estar muy socorrido para las calumnias para esas personas que si necesitan alguien a quien echarle la culpa van a agarrar escorpión así que alejarnos de esos chismositos del trabajo de esas personas que utilizan el radiopasillo a todo lo que da porque lo único que no necesita escorpión este año son problemas así que escorpióncito a trabajar bien feliz bien contento porque te espera un maravilloso año 2022 si tienes la actitud y las ganas de alcanzar tus metas por supuesto en el trabajo también va el asunto de saber manejar nuestras emociones de no dejarnos llevar por ellas porque pues este 2022 escorpión no va a andar de muy buen humor y se va a sentir tentado a decirle cuatro frescas a algunos compañeros del trabajo o por qué no hasta los jefes con esto hay que controlarnos a mordernos la lengüita y a entender mis ángeles que la agresividad no nos lleva a nada si no nos gusta algo pues lo platicamos el diálogo hace puentes mis ángeles y generalmente pues una vez que nos sentamos a platicar nos damos cuenta que las cosas tienen solución y que si hubiéramos actuado de una manera diferente estaríamos muy arrepentidos así que ante todo la calma y el diálogo este 2022 en todo lo referente al campo profesional y ya platicaremos de que me vas a terminar el 2022 feliz y muy feliz con los logros que obtengas y bueno ya por último con la familia con los amigos como ya lo dije al inicio de este video Scorpión tiene que entender que el que los demás lo vean bueno no necesariamente quiere decir que le vaya bien a Scorpión este año Scorpión hay que ver un poquito más por ti la familia y las amistades por supuesto que son muy importantes pero si tú estás mal no puedes ayudar a nadie si tú estás bien contigo mismo puedes ayudar a todo el mundo Scorpión es muy sabio son buenísimos para dar consejos pero en ocasiones creo que con la familia sobre todo que es la debilidad de los Scorpiones la familia flaquean un poquito y terminan dándoles más de lo que deberían de darles y después los tenemos ahí todos desilusionados diciendo como la Lupita de Alesio hoy voy a cambiar ya saben aquella canción de mudanzas y ahí están mis Scorpiones con el ojito húmedo es que me hicieron me dijeron pero se acabó voy a ser fuerte y nunca más me las van a volver a hacer me les vuelven a poner carita triste y ahí están mis Scorpiones pues mira no tengo dinero pero si es por ayudarte te voy a ayudar no, 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 no este año Scorpión regálate tranquilidad si tú estás tranquilo puedes lograr no solamente brillar en todos los ámbitos de tu vida también vas a lograr esa tranquilidad y seguridad que necesitas para que todo salga bien lógicamente pues el 2022 vas a tener que estar ayudando a la familia vas a tener que servir de apoyo en más de una ocasión a muchos de tus familiares pero que esto no signifique que tú estés mal a cuidarte mucho a quererte mucho a apoyar a la familia pero sin quedarte tú sin nada ¿de acuerdo? pues bueno mis Scorpiones hasta aquí me quedo con ustedes yo les deseo que tengan un muy feliz 2022 que me hagan el favor de ser felices de cuidarse mis ángeles el asunto del bicho no se ha ido pónganse los cubrebocas y ya sé que como los friego como les doy lata como soy insistente en ese tema pero por favor a ponerse sus cubrebocas mis ángeles todos estamos hartos de ellos pero creo que es la mejor herramienta para estar bien nosotros no nos olvidemos que si nos cuidamos nosotros estamos cuidando a la familia ¿de acuerdo? bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con ustedes ya se la saben si les gustó el video me regalan su like por favor si quieren ayudar a la abuela pues hay que compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y si no estás suscrito a mi canal ¿por qué no te has suscrito? adopta una abuela mal quedada que te dice que va a salir el horóscopo el día primero y termina el 5 pero que te va a querer mucho hombre suscríbete a mi canal te va a gustar esto y bueno mis ángeles bendiciones y ya saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo no se les olvide no se les olvide no se les olvide